qué es lo que mi gente aquí r de ángel no vamos a hablar mucho vamos a poner don miguel o saxofón en vivo voy a dejar el código aquí arriba para lo que lo quieran poner en roblo chip oficial y para que no saben cómo ponerle comentan aquí que yo subir un vídeo explicando ya tengo uno por subir así que vamos a hacer ¡Suscríbete al canal!